No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer Mientras pase una conversa, con mi duda te hablaré Pero yo siempre odio fui, con mi azúcar y por ti Yo oiré, yo oiré Son, mi viejo son, mi viejo son No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer Mientras pase una conversa, con mi duda te hablaré Pero yo siempre odio fui, con mi azúcar y por ti Yo oiré, yo oiré, ahí voy a caer Mientras pase una conversa, con mi duda te hablaré Sobreviviendo, en mi carrera que estoy haciendo Me sorprendiendo, me sorprendiendo Para que la gente, me necesito de verlo Me sorprendo, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer No vienes bailando, yo oiré, ahí voy a caer Sobreviviendo, cruzando frontera, sobreviviendo Qué bonito es vivir, qué bonito es mi compañía Jamalía me canta, yo viví, yo sé Yo viví, sobreviví Gracias por ver el video